Aquí tengo otra hoja más bien dicho, hojas. Voy a cortar a ver si puedo sacar una cuentecita de aquí. Vamos a ver. Estos ya son papeles viejos del año pasado, que nadie los ha usado. Entonces yo aquí les voy a dar uso. Voy a cortar, voy a tirar aquí así. A ver, vamos a hacer el siguiente corte. Vamos a cortar una más. Vamos a ver ahora qué vamos a poder hacer con estas tiras. Ojalá que algo bien bonito. Sí, esta tiene la medida de 11 pulgadas de largo y una de ancho. Como es un papel muy delgadito, vamos a empezar con tres. A ver cómo es que nos va a salir la cuentecita. Allí buscamos el color que más nos guste que vaya a terminar. En este caso, es este color. Entonces, acomodamos tres tiras, mojamos y enrollamos. Como les digo, ahí párenle en donde ustedes vean que está el papel más bonito y ya no quieren continuar porque van a terminar en blanco o como sea. Allí, ya corten y acorten y pongan ahí el resto y ya eso es todo. Ahí ustedes terminan su cuentecita como a ustedes les guste. Yo solamente les doy una idea de más o menos cómo hacerlas y bueno. Como ven ahí, nos va dando mucho más que un color. Es una cuentecita bellísima, ¿qué no? Entonces, eso quiere decir que tres es la medida perfecta para hacer las cuentecitas así. Miren así. Bellísima, ¿qué no? Ok. Bueno, vamos a sacar. Lo ponemos en un palillo de dientes. Y ahí ya tienen una cuentecita bellísima. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me quieran dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.